Creo... ¿Presentaste a Luis? Sí. Bueno, este... La siguiente ponemos a la Karen Flores que nos va a enseñar... ¿qué? Enseñando a aprender y aprendiendo a enseñar. ¿Se quiere tocar esto? ¿Cómo se cambia esto? Este es la luz y de aquí arriba y abajo. Este no toques nunca. Ok. Bueno, pues lo malo de dar una plática que no tiene que ver con el contenido de las matemáticas es que no puedo usar pizarrón y tuve que hacer una presentación. No soy experta haciendo presentaciones, entonces perdonarán ustedes. Voy a hablar de un tema que creo y sospecho. Tenemos como un imaginario colectivo que nos dice que es un tema relegado de las matemáticas, que no tiene que ver con las matemáticas. Y creo que justamente por eso es que se tiene que hablar de la enseñanza de las matemáticas. Antes de entrar como en lo profundo del proceso de enseñanza-aprendizaje, me gustaría empezar con una pregunta. ¿O no? ¿O sí? ¿Qué hace un matemático? ¿Qué hace una matemática? No sé si alguna vez se hayan hecho esa pregunta. Siento que está relacionada con estas otras dos que puse. ¿Qué es aprender matemáticas? ¿Cómo saben que saben matemáticas? ¿Porque terminaron su carrera? ¿Porque tienen sus exámenes con dieces? ¿Porque tienen su maestría, su doctorado, su cubículo? Pero, ¿cómo saben que saben matemáticas? Hace poquito estaba viendo un video donde un matemático define que los matemáticos y las matemáticas nos dedicamos a demostrar y a hacer verdades eternas. Suena bien bonito, qué padre, muy romántico y tiene sentido, ¿no? Porque creo que mucha parte de los matemáticos y las matemáticas se dedican a eso. Pero, pues no todo es tan bonito, ¿no? Hay hechos y hay cifras, como por ejemplo las siguientes. ¿Qué hace un matemático según el Inegi? El 33% se dedica a la educación básica. El 29% se dedica a la educación media y superior. Y el 4% se dedica a la investigación. ¿Qué nos dicen estas cifras? Pues que por lo menos, remuneradamente y oficialmente, solo el 4% se dedica a hacer verdades eternas. Mucho, creo que mucho del enfoque que se da a la enseñanza de las matemáticas a nivel superior y a nivel medio superior está enfocado, no medio superior, perdón, en superior está enfocado a ese 4% que se dedica a hacer verdades eternas. Y ese 61, 62% que sale de facultades como estas y se van a dar clases, que probablemente fueron sus alumnos o alumnos de sus maestros, están saliendo a dar clases por donde quiera, a todas las escuelas. Y sin embargo, no se tiene, no siento que se les tenga considerado en un plan de estudios, en un sistema educativo. Entonces, ¿por qué tiene relevancia hablar de la enseñanza de las matemáticas? Pues por ese número. Por ese número que creo que es relevante. Pero ahora, este 62% está relacionado con otras cifras todavía más raras. Menos del 1% de los estudiantes de México logran alcanzar niveles de excelencia en matemáticas. Los hombres demuestran mejores resultados que las mujeres. Las y los jóvenes mexicanos demuestran más interés en las matemáticas que en países similares. Y el 70% de las y los estudiantes que ingresan a licenciatura no tienen dominio de las matemáticas. Entonces, pues aquí hay gato encerrado. Este 62% de personas que están saliendo de facultades como estas, de lugares como estos, pues algo está pasando ahí porque tenemos resultados como estos. Todo esto es módulo, según yo, contexto social. No quiero poner una responsabilidad que no cabe, pero definitivamente hay que poner foco en eso. Entonces, este... Ajá, hay elementos claves en la enseñanza de las matemáticas. según Paul Ernst, filósofo de las matemáticas, particularmente de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, bueno, el contexto social, nuestro contexto político, por supuesto que coarta toda nuestra posibilidad de autonomía. y es algo de lo que no voy a hablar acá porque siento que se sale del tema. Pero las ideas y los esquemas mentales, sobre todo de la enseñanza y el aprendizaje, los procesos de pensamiento, de reflexión, de autocrítica, creo que son factores importantes. Por ejemplo, ¿por qué creo que es importante hablar de este proceso? No es lo mismo, y creo que fue muy bueno ir ahorita que esta plática fuera después de la detunción. Creo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, para mí no es lo mismo una clase con alguien que le habla al pizarrón en lugar de hablarles a ustedes, a los ojos. No es lo mismo tomar una clase con alguien que me pide demostrar que yo por ser mujer tengo que saber, tengo que demostrar que sé a comparación de mis compañeros hombres. Las experiencias en el salón de clase, la experiencia de acercamiento al pensamiento matemático es radicalmente distinto dependiendo de con quién tomes clase. Pero esto lo digo yo. Yo, Ana. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que son mis creencias, es lo que yo pienso, es en donde yo estoy parada, es mi posición, es mi situación. Entonces, estas cosas que yo aprendí en el salón de clases, que quiero ir después a otro lugar, a donde yo doy clases, a replicar o no ciertas dinámicas, tienen que ver con mis creencias, tienen que ver con lo que justamente, con lo que uno puede creer o no, con lo dinámico que pueden llegar a ser las cosas. No es lo mismo la experiencia en un salón de clases, en donde no solo te dan la oportunidad, sino te dan la motivación de preguntarte cosas distintas, de abrir caminos a nuevas cosas. No es lo mismo una experiencia donde se ve a la matemática como algo rígido, como algo frío, como algo estático, que es una imagen que no solo, tal vez ustedes no la tengan, pero nuestra pequeña realidad de matemáticos de la facultad de ciencia es diminuta a la experiencia que tienen la mayoría de las personas allá afuera. Donde estoy segura que la mayoría de las personas allá afuera piensa en las matemáticas como algo rígido, como algo frío, como algo que solo es para mentes excepcionales, como algo incluso que es para hombres. ¿No? Entonces, los siguientes son como tres corrientes filosóficas de las más importantes, porque son las más comunes en este ámbito, y las puse nomás para que no, para que no crean que no puse como referencias reales. ¿No? Este, entonces, un sistema de creencias, un sistema de creencias es lo que Paul Ernst llama como a este conjunto de pensamientos, de ideas que tenemos sobre las cosas, que tienen una influencia fuerte y radical en la experiencia del alumno o la alumna respecto a su acercamiento al pensamiento matemático. Este sistema de creencias, perdón, determinan la autonomía del docente, autonomía siempre módulo contexto. Contexto siempre, no es lo mismo también la facultad de ciencias a matemáticas en otro estado, por ejemplo, Oaxaca. Entonces, Paul dice, y yo también lo creo, que son tres conceptos básicos en los que radica la importancia y los efectos de la pedagogía de las matemáticas en un salón de clases, que es el concepto de la naturaleza de las matemáticas, del concepto de enseñanza y del concepto de aprendizaje. Y esto puede sonar muy obvio, ¿no? Yo en el seminario de enseñanza que damos Carlos y yo, hubo un alumno, ¿no?, que cuando llegamos a este tema me dijo como, pues es que es muy obvio, es obvio lo que estás diciendo, es obvio que el sistema de creencias como fancy mente le llamas, repercute en el salón de clases, ¿no? Y entonces yo digo, pues tal vez es obvio, ¿no? Las cosas a veces más obvias son las más difíciles de digerir, pero sobre todo de aplicar, ¿no? Creo que no es tan obvio, creo que no es tan obvio darnos cuenta, ¿por qué? Porque eso requiere de una autoreflexión y de un procesamiento, de un proceso de autocrítica para saber en dónde estamos parados, ¿no? Para saber quiénes somos cuando subimos a una plataforma y qué pensamos de los que nos están escuchando. Entonces, ¿no? Como estas tres visiones, pues es la platónica de la que ya habían hablado, que ve a las matemáticas como un cuerpo estático y unificado del conocimiento, las matemáticas se descubren, no se hacen, ¿no? Está la visión instrumentalista, conjunto de hechos y reglas útiles, pero no relacionados entre sí, y la visión cultural. Las matemáticas como un producto cultural, como un proceso de indagación, de conocimiento, ¿no? Esto puede estar relacionado con un modelo de enseñanza de las matemáticas, que es como se ve a uno mismo, como profesor o profesora, como un explicador, como un facilitador, como un instructor, como una persona que va y deposita el conocimiento en otra persona tal cual, y lo que hacemos es producir agentes pasivos que replican cosas sin cuestionarse por qué. Está relacionado con los materiales que se usan en clase, si sigues un libro de texto, si recuperas varias cosas de varios libros y haces el tuyo, o si ya muy radicalmente haces tu propio plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, bendita UNAM, ¿no? Que nos permite muchas veces hacer eso. También está relacionado con el modelo de aprendizaje de las matemáticas, que esto es, ¿qué pensamos de los alumnos y las alumnas? Si estamos esperando una conducta complaciente y de dominio de las habilidades como objetivo, un modelo como receptor de conocimiento, un modelo como constructor activo del conocimiento y su comprensión, un modelo como ente autónomo que explora y busca conforme a sus necesidades e intereses, ¿no? Los límites entre estos conceptos pueden ser muy tenues, pero entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Pues voy a que saber matemáticas, saber el contenido de las matemáticas es necesario para poder ser profesor o profesora de las matemáticas, pero desde donde yo estoy parada, definitivamente no es suficiente. Y es tremendo, es tremendo aceptarlo, si es que lo quieren aceptar. Y creo que es relevante, ¿por qué? Porque si quisiéramos cambiar, por ejemplo, la manera en que se enseñan las matemáticas a nivel medio superior o a nivel básico, que se enseñan como esta repetición de cosas, y quisiéramos cambiarlo a un sistema de resolución de problemas, la autoreflexión y la autocrítica que exige ese tipo de cosas, pues es muchísima, es muchísima. Entonces, por ejemplo, bueno, estas como relaciones entre estos, entre, entre, entre estos, ¿cómo se llama? conceptos, puede ser muy obvia, ¿no? La visión instrumental está relacionada con ser un instructor, con un texto, con un esquema, con un comportamiento complaciente. No es fácil como poder verse a uno mismo y saber si uno está aplicando uno de estos modelos en su clase o no. Uno de las, hay tres cosas entonces, ¿no? Que resumimos, que interfieren en la autonomía de los profesores de matemáticas. Sus creencias, la libertad de acción y elección, que esto es módulo contexto y el pensamiento autocrítico. ¿No? Para mí, creo que lo más importante, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas claves es este pensamiento autocrítico, porque incluso es muy probable que este sistema de creencias ni siquiera sea algo que sea consciente, que no sabemos, ¿no? O sea, si, 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 si los sistemas de creencias más grotescos, como el clasismo, como el machismo, como el racismo, los tenemos metidos y no nos damos cuenta, pues mucho menos algo que es mucho más tenue, mucho más pasivo, que es, ¿qué pienso yo de mis alumnos? ¿Qué pienso yo de mí como profesor, como profesora? ¿Qué son estas personas que están enfrente de mí? ¿Qué son las matemáticas? ¿Se hacen? ¿Se descubren? Si alguna vez se han hecho esa pregunta, si alguna vez se han intentado contestársela, no a alguien más, sino a ustedes mismos, puede no ser consciente y creo que una de las partes importantes es empezar a hacerlo consciente porque por eso creo que estos temas no se hablan, ¿no? Por eso creo que quizás es la primera plática de enseñanza de las matemáticas en mucho tiempo, ni siquiera sé si alguien había dado una, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque no, o sea, pues porque creo que no somos conscientes de que hay un problema ahí, ¿no? Y esto no quiere decir, ¿no? Que ese 4% que se le pone el foco que hace verdades eternas tenga que dejar de importar, ¿verdad? Solo hay un número ahí, o sea, hay un número importante que nos está diciendo que la mayoría de los alumnos que vamos a tener en la vida van a ir a ser profesoras y profesores. Y ellos entonces en dónde quedan, ¿no? Bueno, entonces, todo esto era como para que pudiéramos acordar que existe un sistema de creencias y que tiene implicaciones en el aula de clases, en nuestra experiencia matemática. El otro punto que puede también parecer obvio es que una buena experiencia en un aula de clases pues tiene buenas consecuencias, ¿no? Que una buena enseñanza tiene un alcance que se sale del aula de clases, ¿no? Que puede radicalmente cambiar tu forma de ver, de estar, ¿no? Creo que creo, 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 creo que la mala enseñanza de las matemáticas es tan común que no la vemos, ¿no? No se ve, no se ve porque pasa todo el tiempo porque estamos acostumbrados a verla y creemos que es normal, ¿no? Entonces, es difícil poder, poder tal vez darse cuenta del alcance de estos beneficios, pero justamente creo que es importante darnos cuenta de que otra vez el contenido se sale como de lo más importante. No es nada más el contenido de la materia, lo que el alumno va, lo que el alumno o la alumna va a acabar saliendo. Uno no sabe el impacto que puede tener una experiencia en un salón de clases para continuar con la carrera, para cambiar de carrera, para hacer un posgrado. Entonces, pues, ¿a dónde voy con todo esto? Esto es más una invitación, ¿no? Una recomendación de... una invitación a la autocrítica, al análisis de sus clases, al análisis del... Sí, del contexto. si quieren aquí, ya, o sea, para no ponernos demasiado sociales, ¿no? Aquí, a la facultad. Y... ¿qué otra cosa? No sé si... Bueno, sí, este... Creo que también escogí este tema, no solo porque me parece importante compartírselos, sino porque, y chistosamente, me tocó después de Luis Turcio, creo fielmente en los beneficios de una buena enseñanza porque los veo en mí, porque los veo en mi vida, ¿no? Creo que es una... cuando me dicen, ¿no? Como... ¿cómo qué son las matemáticas para ti? No sé, no sé, pero hace poquito leí en un libro de Pablo Fernández Chris Liev, que es un psicólogo social muy chido de la UAM y que da clases aquí en psicología, que hablaba de la diferencia del verbo estar y el verbo ser. Y dice que, por ejemplo, en idiomas como el inglés ni siquiera existe diferencia, ¿no? Porque el verbo estar es tan particular que no es propio de personas que se dedican a ir a invadir personas y matar gente masivamente, ¿no? Habla de la particularidad del verbo estar. Entonces, pues para mí justamente una implicación de la buena enseñanza en el aula, de una buena experiencia, de un buen acercamiento al pensamiento matemático es que cambió mi manera de poder definir qué son las matemáticas para mí que son una manera de estar, no una manera de ser, no algo que se llega a ser y ya que llegas, pues ya llegué, ¿no? Para mí no es algo que se llega a hacer, es una manera de estar constantemente que cambia, que es dinámica y que sí depende de las creencias y depende de la conciencia que yo tenga de mis propias creencias y de la aceptación que tenga de las creencias del prójimo. Entonces, pues bueno, esto es como, sí, para compartírselos, para una recomendación, para una invitación y para conmemorar, claro, las clases de Carlos Torres, que para mí son ese ejemplo de una buena enseñanza y de una buena experiencia en un salón de clases. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Creo que es, hay suficiente tiempo para una revisión muy interesante. Ana, yo, bueno, yo soy parte del 62% de clases en secundaria y la verdad es que la dinámica como en la facultad, como tú la dices, la verdad es que es bonita porque entras como con los chavos que quieren o están más por querer estar aquí, que quieren ver matemáticas, que por ejemplo con la parte de, pues que la mitad de mis alumnos no quieren ver nunca, ¿no? Entonces, es una dinámica que la verdad también me cuesta mucho trabajo, sobre todo el tratar de entablar una conversación con mis compañeros de la academia, ¿no? en la que hay que tratar de ver, oye, hay que resolver este problema o yo sí le tiro mucho a la resolución de problemas y hacerlos pensar y que me digan por qué caramba les dio lo que les dio y que redacten lo que les preguntan y cómo se los preguntan y bueno, es un proceso complicado que lo generen los chicos porque aparte pues nunca han estado en contacto con eso y digo, los problemas son un acercamiento para ver, pero otras convenciones dicen, no, los problemas apestan, ¿no? Y yo ni los quiero resolver ni para qué o... Y luego el que trata digo, si hay muchachos que luego pues a mí me sorprende, ¿no? Te preguntan cosas que pues nunca me hubiera imaginado que a eso le hubiera ocurrido ver eso en lo que estamos viendo y ver que los problemas pues sí les ayudan a pensar en otras cosas y luego pues van a otras materias y les funciona ese procedimiento o ese proceso mental que generan los problemas y cuando los hacemos en los exámenes que aparte pues son departamentales y pues si yo hago el de segundo pues todo el mundo hace el mismo examen y es así de, oye, ¿no podemos quitar problemas? Pues no, porque yo sí me dedico a hacer problemas y les funciona y los que tomaron clase conmigo el año anterior y este año no van y me dicen, ¿y si es que ahora te no lo entiendo? Me dices que ahora no puedo, me dices que los problemas sirven un montón. En física me va súper bien porque resolvíamos problemas entonces la verdad es que sí, también es un proceso de ver, bueno, en este salón me salió padre esto pero en este no funciona eso y tratar de cambiar y estar viendo que sí, que no y digo, el contexto también importa muchísimo, es diferente un salón que está pues en la mañana, ¿no? A las siete de la mañana pues las cosas fluyen de una manera y a las dos de la tarde fluyen de otra completamente distinta y si es un proceso como de estar cambiando, de estar autocriticándote a ti mismo y también ver la dinámica que llevas como al día y no nada más en la parte de la educación superior en la básica es otro relaje. Claro, hay un montón de cosas que faltaron por decir, ayer estaba practicando y me tardaba 45 minutos y ahorita los tiempos así lo acabé en 17 minutos y es un error. Sí, hay un montón de cosas, o sea, todo este como sistema de creencias del que hablo tiene que ver también con la manera de valor cuando se ve algo estricto, rígido, cuando tienes un modelo de enseñanza que es el mismo para todos, para todas horas de clase, no, justamente no es lo mismo estar dando una clase a las tres de la tarde donde todo el mundo tiene hambre, calor y se quiere ir a su casa a dormir, a las nueve de la mañana donde todo llega con la mejor disponibilidad de tener un gran día, ¿no? No, pues no, o sea, no puede, y justo por eso creo que me gustó ir después de Luis, ¿no? porque tiene que ser dinámico, tiene que ser dinámico, bueno, no, 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 en este caso sí tiene que ser dinámico, sí puedo usar el verbo tiene que, para mí, para mí, este, bueno, ¿alguien más mejor? Si alguien tiene algo que decir, seguro yo sí, porque tiene muchas cosas que decir, y ahora ya no sé. Aristóteles es, depende de la habilidad, la enseñanza, o sea, si... ¿De la habilidad? De la habilidad, es una técnica, es una técnica de enseñanza, de aprendizaje, pues depende de eso, de la habilidad que tiene la persona y su proceso más dialéctico, más que dinámico, es un proceso dialéctico, a lo mejor dialéctico, vamos, dinámico en el sentido de, por lo que estaba diciendo también ellos, es decir, no es que sea igual siempre, es decir, la enseñanza de matemáticas es la misma siempre, los contenidos probablemente sean los mismos, excepto algunas de esas que van mejorando o se van a modificar, pero depende de la habilidad con la que estamos transmitiendo. Claro. Pues sí, es que es una relación, ¿cómo se dice? Es una relación biunívoca, ¿no? Aquí, el papel del alumno y de la alumna, pues es tan importante como el de, el docente y esa relación, que no siempre, estamos conscientes de que no es jerárquica o de que no tiene que ser jerárquica y por eso, como que quiero hacer tanto hincapié, hincapié, en un sistema de creencias, hace rato que igual, yo les decía, o se usa la palabra creer, ¿no? Están los que creen que no existe, están los que creen, pues así también están los que creen que estos 20 centímetros en los que yo estoy arriba me dan una autoridad sobre los que están sentados. Hay gente que así lo cree y hay gente que así le trata, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene una implicación a futuro, por supuesto que tiene una implicación de cómo yo me relaciono con mi facultad, con mis compañeros y con mis compañeras y después que yo, que yo cuando tenga ese nivel, cuando pueda estar en una plataforma, lo voy a ir a replicar ahora con los que están sentados, ¿no? Entonces, sí es bien importante y yo sé que es un tema que muchas veces pica, pica y incomoda y no gusta porque insisto, empiezo como empecé, bueno, más bien termino como empecé, este, se cree que es un tema que no tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con las matemáticas, no solo por lo que ya dije, sino por, en algún momento hablaba de la autocrítica, de la auto, de la reflexión, ¿no? Me van a perdonar, pero no, no sé si peco de, de, de algo. Espérate, ¿dónde estás? Seguro, sí, seguro. ¿Nosotros no sí saben? ¿Sí? ¿Nosotros no saben? Sí. ¿Nosotros no saben? ¿Nosotros no saben? ¿Nosotros no saben? No, no sé si ya se me olvidó. Sí, sí, sí. O sea, creo que, creo que, que tiene sentido que esta autocrítica, que la reflexión, pues la esperemos de gente como nosotros, que yo la espere de matemáticos a matemáticas, que son objetivos, ¿no? que tenemos muchísima capacidad de razonamiento, ¿no? De resolver problemas, ¿no? No me parece fuera de lugar esperarlo justamente de nosotros y nosotras, ¿no? Y, bueno, entonces, solo quiero hacer como, volver a hacer hincapié en que el, el, el alcance de una buena enseñanza, este, pues es enorme, ¿no? Creo que hablar de esta experiencia de acercamiento al pensamiento matemático, no solo en la facultad, sino desde los que damos o dan clases en educación básica en media superior, va a ser a personas que no necesariamente tienen que ser matemáticos o matemáticas, ¿no? Pero van a ser personas que van a ser menos vulnerables, ¿no? a políticos baratos, a bancos que te quieren sangrar lo que no tienes, ¿no? a loterías, a flores de la abundancia, ¿no? Que es la mayoría de la gente que convive con nosotros, no aquí, sino allá afuera, que cae constantemente en eso por no saber lo más básico, lo más básico de lo más básico, de una de las materias que para mí es una de las construcciones más hermosas colectivas que el humano ha hecho y que el tenerle miedo a los números siendo que hace que tengas que respetar una autoridad de los números que no la conoces, que te hablan de estadísticas y ya mejor ni me meto si les creo, ¿no? así pasa, así es, entonces creo que el alcance de una buena enseñanza es transitivo, tal vez no lo vemos ahorita y tal vez no es fácil darse cuenta que dar una buena clase de una buena enseñanza en categorías, en conjuntos, tenga una transitividad hasta la educación básica, ¿no? no es tan directa el caminito, pero el que existe, existe, ¿no? entonces ese alcance para mí está no solo en los matemáticos futuros o matemáticas futuras, ¿no? está en la gente, en toda la gente que va a tomar alguna vez clases en su vida y pues el alcance para mí es ese que no generar robotitos que repiten cosas, ¿no? va a ser muy improbable de hecho, ¿no? que una persona que un pueblo pueda ser dominado si tienen una buena experiencia para las matemáticas así de radicalmente como o sea entonces pues nada hagamos lo posible para que tengamos todos una buena experiencia de matemáticas y también agradecer ya que estamos aquí pues a todos los que fueron mis maestros y mis maestras que justamente me motivan a hablar de esto ¿no? como Turcio que fue una de las mejores clases Javier ¿no? o sea es una locura y existe y se agradece entonces Carlos por supuesto pues ya gracias 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 bueno pues es la hora del café